Bien recuerdo Con las mujeres pero siempre atiendo todos mis piaceres Entre los papeles, algunos contratos, negocios Que traigo de todo le hallamos En el rancho suena la banda Fiestas nos preves son una amenaza Entre las canciones recuerdo los tiempos del viejo en el rancho Ahora de gusto me tomo espantado Por mi familia y por las caricias A mi madre cada que me mira Y yo soy un angel y Dios me ha matado Y yo por lo pronto estaré de este lado Eligente del imperio Se siente el contra ¡Venlo! 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 ¡Venlo del récord! ¡Ay, no! En mi infancia allá en el río frío Pasé muchas cosas de gusto me ríen Pero luego estoy viendo de aquellas promesas Y agradezco al tiempo tendré la certeza De cumplir y esto va para adelante Y para que sepan hay quien me respalde En el rancho suena la banda Fiestas nos preves son una amenaza Entre las canciones recuerdo los tiempos del viejo en el rancho Ahora de gusto me tomo este trago Por mi familia y por las caricias Me da mi madre cada que me mira Y yo soy un angel y Dios me ha matado Y yo por lo pronto estaré de este lado De mi gente Del imperio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!